¡Ajajayayay! ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? ¡Al fin! ¡Nuevo video! ¡Nuevo video amiguitos! Ya me había tardado Lo sé, lo sé No sé qué ha pasado Que me empecé a llenar de una muy mala suerte Amigos y cada que salí a grabar Los videos se me estaban arruinando Ya sea que se les fuera el audio O la cámara se bloqueara O no sé X cosa Esperemos que ya no suceda Y poder traerles los videos Como debe ser Cada semana, cada semana Esperemos ya no fallar A partir de que suba este video Pues regresando a la transmisión normal Cada semana de estar trayendo contenido El día de hoy amigos Vamos a la rodada del terror Aquí en Toluca Y pues ahorita vamos para allá Ya saben, punto de reunión Nuestro querido monumento a los maestros Ojalá que vaya mucha banda Espero yo que sí Para que se ponga bueno Y pues ya Vamos a ver qué tal se pone este evento Pues vamos para allá Ahorita nos vemos Más adelante amigos Toda la banda Toda la banda reunida aquí amigos Toda la super bandísima Súper guapo todo Yeah, yeah Ah, se está chingo con su pie salido ahí Saludando a la bandita Toda la banda La banda Yes Pues así ahorita amigos Así está el show Vamos a ver Vamos a ver más al ratito Cuánta Cuánta bandita se junta más Unos vienen disfrazados Otros no Pero pues La seguridad ante todo Sí, entonces amigos Vamos a ver qué tal va avanzando esto Vamos a darle la vueltita por acá A ver qué más hay Así va el show Toda la bandita acá disfrazada No, no, no Vamos a ver qué más hay por acá Salud amigos Esto ya se llenó Bien cabrón Bien macizo Entonces yo digo que ya vamos Formándonos Si no Va llegando más gente Va llegando ¡Hala! Madre Vamos a darle Vamos a darle Mira que está el Chris Mira, íralo, íralo, íralo Coqueto ¿Qué onda men? ¿Cómo estás? Bien, bien Ahí está el leak ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Aquí al lado ¿Ya se van a mover o qué pedo? Pues es lo que estaba tratando De incentivar Pero no Como que no Todavía no Es que Es que decían que iban a ser Dos grupos MDM Y los otros güeyes Ah, no sé Entonces quién ¿Por qué no están bajando Del águila? Pero no creo Yo creo que Como dice este güey Una media hora más Ok Sale amigos Pues creo que ahora sí Ya nos vamos a mover Ya va a empezar la rodada Así que pues vámonos 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 A ver A ver Viene un payasito Me mami Me mami es dulce para tu chuki jajaja es la primera vez que encuentro uno es la primera vez que encuentro uno igual si pues si jajaja a ver a ver jajaja 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 1 agar 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 No, 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 no. Ya, se acabaron. Ya no traigo, ya no traigo. No, 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 no. Ya no hay. No mames, que desmadre. Ah, se cayó una chida. Ah, cabrón. Su máquina. Ah, se cayó. Ah, se cayó. Pune el poderátisím. el sur es puro mamalón tuneado está chingón se ven por las finchas vendas bien pues así amiguitos así el desfile aquí con las motitos de de toluca que pex que pex a ver a perros a ver acá a ver vamos para acá vamos para acá porque si no nos perdemos del show ándale ándale ahora ahora aguas aguas ahora 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 no 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 y eso fue todo no pues muy chingón amiguitos muy chingón todo así pasa algo más chido más adelante ya se lo estaré grabando amigos sale amiguitos pues ya no están echan de de aquí ya va a haber circulación de nuevo entonces pues vámonos ¿Verdad que no le gustaste a tu papá en el parqueo de la moto del freno? ¿Eres Axel? ¿Qué onda? Aquí dando el rol ¿Qué onda? Baja bien el video ¿Simón? Va, va, va Que chido Que te reconozcan los subs Odiosos Toluca Ahí está Ahí está toda la bandiña que se dejó descolgar Y entonces pues Pues vámonos amiguitos Creo que eso fue todo para mí por el día de hoy Entonces pues nada Vámonos de aquí Ya se acabó todo el show Estuvo muy divertido La verdad me encantó la parte en la que Lanzamos los dulces y Le caían en la cabeza a las personas Estuvo muy cagado Me divertí muchísimo Bueno amiguitos pues ojalá que les haya gustado el video Cuídense mucho y pues nos vemos hasta el siguiente video amigos Hasta luego Hasta luego